Y nos tenemos que ir a Bernal y un nuevo hecho de inseguridad. En esta oportunidad llegaba una mamá con su hijo de 8 años y su hijo de 10. Fíjense cómo los está ayudando a bajar del auto cuando pasa una moto. Ve la oportunidad, lo que siempre decimos, ¿no? Motochorros que ven esta oportunidad de distracción, estos segundos, que tardás en ingresar a tu casa y directamente van a atacar a la mujer. Ahí tiene su arma, ella en un primer instante se rehúsa a entregarle las llaves y después directamente se terminan yendo con el vehículo. En un momento se puede observar como uno de los chiquitos, que es el jovencito de 10 años, que lamentablemente tuvo un ataque de nervios ante la situación de ver cómo directamente amenazaban a su mamá con el arma. Intentó defenderla y después nos contaba justamente la víctima que él tiene autismo, que no pudo sacarlos del ataque de nervios por aproximadamente unas 3 o 4 horas una vez que sucedió el hecho a causa de la violencia de los delincuentes.